cómo defenderse de un ataque con cuchillo él va a ser el que me va a atacar por supuesto yo voy a ser el que se va a defender si el ataque con cuchillo el primer ataque sobre lo que ahora te voy a atacar si ataque yo bloqueo bloqueo paso por abajo y ahora yo defiendo no 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 atacar con cuchillo Ahí va, defiendo con patada Ah, ahí ¿En serio? ¿Verdad? Sí, yo con eso Ahí, eso, ahora sí Perfecto Bueno, para, para, para Para